Mientras que Clara Chia sigue escondida y Gerard Piqué afronta o capea el temporal, pues mostrando su vena quizás más risueña de todo este asunto, a golpe de Casios y de Twingos, aunque muchos dicen que se trata de una fachada y que realmente el exfutbolista lo está pasando bastante mal, así como su familia, un hecho que ya está confirmado, como que la suegra no quiere saber ya absolutamente nada de la cantante colombiana, Sakira vive una segunda juventud musical, porque no podemos decir que Sakira esté pillando el éxito de nuevas o que el éxito le venga de nuevas a Sakira, sabemos todos o muchos sabemos cuál es la carrera que ha tenido como cantante, como solista Sakira, pero sin duda este éxito le está cogiendo más gusto que a ninguno, porque probablemente es una canción mucho más personal de lo habitual en ella, porque es una canción que tenía cierto riesgo, que en un principio además generaba ciertas críticas por el daño que podría hacer a sus hijos, pero finalmente todo eso ha quedado en puras habladurías, porque Sakira, a golpe de éxito, ha conseguido que las pocas críticas hayan quedado en todavía menos, y que los piropos a su canción sean una constante en todos los sitios, pero especialmente en España, una plaza quizás más complicada, porque muchos pensarían que el público español podría tener más simpatía por Gerard Piqué, que podría volcarse por el hecho sobre todo de haber sido futbolista en España, de haber jugado a la selección española y de haber defendido la camiseta de uno de los clubes más importantes a nivel mundial, y nada más lejos, Sakira es queridísima en España, lo podemos confirmar como español es, pero no sólo eso, sino que Sakira está disfrutando en Barcelona, y pese a la gran dificultad que entraña, teniendo, como dice su canción, a la suegra de vecina, teniendo que lidiar con Gerard Piqué, con los hijos, con la custodia y con, sobre todo, la enfermedad de su padre, que la mantiene anclada en este país, anclada en este continente, porque todos sabemos ya que el deseo de Sakira es irse con sus hijos a Estados Unidos, establecerse en Miami y poner, nunca mejor dicho, agua y tierra de por medio con Gerard Piqué, una situación que se está demorando en el tiempo por la delicada salud que atraviesa su padre, hecho que impide que Sakira pueda cerrar su etapa en Barcelona para iniciar una nueva vida de nuevo en América, y en este sentido, Sakira, como decimos, está viviendo de una manera especialmente intensa todo este éxito, está celebrando, está haciendo fiestas, está poniendo su música a todo trapo, está poniendo a todo volumen esa sesión número 53 de Bizarrap, y sobre todo se está cobrando sus pequeñas venganzas, ya os dijimos que está levantando un muro para no tener que ver a sus suegros, ya os dijimos que Sakira está celebrando a más no poder el éxito de su canción y poniéndosela a los suegros a todo volumen, y lo que no sabíais, probablemente, es que Sakira sigue teniendo, bueno, que verse las caras con Piqué, y que su última, o mejor dicho, penúltima venganza fue tenerle un rato esperando para darle a los hijos en la puerta de su casa, momento en el que Piqué, pues tierra, trágame, tuvo que estar lidiando con las preguntas de la prensa durante varios minutos, esta ha sido la penúltima venganza de Sakira, porque Sakira ha sacado una nueva versión de su canción, o mejor dicho, un nuevo trend o un nuevo challenge, y es que ya sabemos que estas canciones se viralizan especialmente en las redes sociales y requieren de un baile, pues bien, dicho y hecho, porque ha habido muchos que han intentado emular esa canción de Sakira y ponerle movimiento, pero todavía no teníamos la versión, podríamos decir, oficial, o la versión de Sakira cantando su canción, y además lo tiene, o lo ha hecho junto a un cuerpo de baile, donde por cierto, la podemos ver guapísima e incluso jovencísima, muchos dicen que parece, vamos, que tiene casi esos 22 años que tiene Clara Chia, aunque bueno, a la vista está que Sakira siempre ha sido una persona muy imponente a nivel físico, y en este sentido, Sakira se muestra deslumbrante bailando su canción con nuevas pullas a Gerard Piqué, porque precisamente está interpretando o está bailando las partes centrales de esa canción que en tan mal lugar deja a su ex, y bueno, esta ha sido la venganza de una Sakira que sigue celebrando éxitos, que sigue cosechando éxitos, que se sigue llevando un sinfín de piropos, porque no lo podemos olvidar, la crítica está siendo impresionante en referencia a esta canción, y la podemos ver bailando, interpretando ese que, perdón, que te salpique, traga y todo, bueno, todo lo que esa parte de la canción dice y que tanto se está grabando a fuego a nivel mundial, es lo que vemos hacer a una Sakira que sonríe, que se muestra pues muy feliz, muy contenta, de un éxito que probablemente no, quizás no esperaba, porque es un éxito que quizás no esperaba, y mira que Sakira está acostumbrada a que casi todo lo que ha hecho ha sido un auténtico éxito, pero la verdad, en un momento especialmente delicado, en un momento especialmente bajo a nivel anímico, no es un secreto que Sakira lo ha pasado francamente mal con esta ruptura, lo ha pasado francamente mal con esta infidelidad de Gerard Piqué, lo ha pasado muy mal, tenía unas ganas tremendas de romper con su vida en Barcelona, y lamentablemente el estado de salud de su padre le está impidiendo hacer las maletas, hacer borrón y cuenta nueva, cambiar de ambiente, cambiar de escenario, y pese a todo, pese a los obstáculos, Sakira está sabiendo reponerse en Barcelona, rehacer su vida en Barcelona, y dentro del entorno que insistimos es complicado, con los padres de Gerard Piqué, puerta con puerta casi, en el edificio de al lado, en un edificio que está intercomunicado con el suyo, y con unas zonas comunes como son los jardines que hacen que tenga que verles, que tenga que coincidir con ellos, que tenga que negarles o no el saludo, que tenga que tener un trato diario casi con ellos, y sobre todo, mientras no haga las maletas y se vaya a Estados Unidos, sigue teniendo que cambiar a los hijos, o que intercambiarse los hijos, o que estar una semana sí, una semana no con los hijos, y eso significa seguir teniendo un trato constante y casi diario con el padre de los mismos, con Gerard Piqué, y pese a ello, Sakira pone al mal tiempo buena cara, o como dijo cuando sacó la canción en su cuenta de Instagram, cuando la vida te da limones, haces limonada, y precisamente Sakira está exprimiendo al máximo este momento, está celebrando, está feliz, está contenta, y además ahora nos brinda la oportunidad de verla, bailar su canción, con una versión pues muy bonita, con un baile que sin duda se va a convertir en lo más bailable de este 2023, y es que como decimos, el éxito de Sakira está siendo tremendo, está siendo absoluto, y pese a las dificultades, como pues ya sabemos que Sakira está muy unida a su padre, y la verdad lo está pasando francamente mal con la delicada salud que éste tiene, más aún cuando se ve la obligación de no moverse, de no pues vender esta casa, que es lo que desea, vender su casa en Barcelona, acabar con su etapa aquí, irse a Estados Unidos y empezar una nueva vida, sabemos que Sakira tiene muchos amigos en Miami, que Miami es un punto muy importante a nivel musical para los que hablan en lengua hispana, para el público latinoamericano es el epicentro probablemente de la música, y Sakira quiere seguir dando pasos en una carrera musical que ha llegado siempre a lo más alto, que ha estado en lo más alto, pero que con esta sesión número 53, asoma de nuevo al top 1, al trono mundial, y eso sin duda es gracias a Bizarra, gracias a esa sesión número 53, y gracias a narrar en primera persona lo que ha sido para ella un tormento, lo que ha sido una infidelidad que ha roto su familia, que ha roto su vida, y que sin embargo pues de la que se está reponiendo a golpe de canción, a golpe de baile como vemos, y a golpe de trend o de challenge, con esta versión junto a tres bailarinas, en la que Sakira se muestra muy sincronizada con ellas, y nos da los que van a ser los pasos, insistimos, del verano, porque esta canción, aunque ha llegado en enero, promete convertirse en la canción del verano, en el tema del año, y el sin duda en lo más escuchado y lo más bailado, no solo de España, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. ¡Gracias!